El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, murió tras ser herido de bala en sus oficinas. El personal del ministerio fue sacado del lugar y han llegado ambulancias y policías. De acuerdo a informaciones, una persona entró armada a la oficina y se escuchó un disparo. Orlando Jorge Mera fue designado ministro de Medio Ambiente en agosto del año 2020 por el presidente Luis Abinader. Tras su designación, dijo que tenía como misión trabajar por una correcta gestión ambiental y por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, apegado a la transparencia y la ética pública. En nuestra gestión trabajaremos por el uso responsable de los recursos naturales, la protección y la conservación de los ecosistemas, la disminución de la contaminación y la gestión efectiva de los residuos sólidos, explicó Jorge Mera. Descanse en paz.